Miembros de la comunidad venezolana en El Salvador se sumaron este sábado a la vela por Venezuela, organizada con el fin de protestar contra el régimen de Nicolás Maduro y solicitar a la comunidad internacional que tome acciones para detener la crisis humanitaria. La concentración se dio en la Plaza Italia de la capital, en la colonia San Benito, y los representantes de la Asociación de Venezolanos en El Salvador dijeron que fue realizada de forma simultánea en más de 200 ciudades alrededor del mundo. Este es un informe de laprensagrafica.com.